Bueno, ok, en otras cosas que sí tienen relevancia, hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamá, queremos recordar algunas famosas que han padecido justamente este mal, pero que con detección oportuna y diversos tratamientos y mucha fortaleza lo han sabido vencer. Veamos con la primera, que es Adamari López. Ella en el 2005 le detectaron el cáncer en senos, con quimioterapias salió adelante. Así es. Pero le costó trabajo, ¿cierto? Mucho trabajo y la verdad es que fue siempre mostrando todo esto y es muy importante porque cuando es una figura conocida, la gente dice, ah, pues también me puede pasar a mí y entonces ponen más atención. Alicia Machado en 2013 se sometió a una doble mastectomía luego de que le detectaron unos tumores que no tomó muy en cuenta hasta que comenzó a sentir síntomas propios de la enfermedad. Híjole, ¿y ahí ya la libró? Porque si ya empiezas a sentir mareos y vómitos y todo eso, es que ya estaba avanzado, pero la libró. Así es. En el 2007 Alejandra Guzmán se sometió a la extracción de un tumor cancerígeno. También la detección oportuna ahí jugó un papel muy importante. En el 97, tras la muerte de su mamá por cáncer, Angélica María fue detectada con cáncer de mama. Con una operación le extirparon el tumor y todo quedó atrás. A Bárbara Mori le detectaron cáncer de mama en 2007, con diversos tratamientos logró vencer la enfermedad. Así es. Y en el 2011, Daniela Romo compartió su lucha contra el cáncer de mama, se sometió a diversas quimioterapias y logró acabar con él. Y la famosa cabellera que siempre distinguió a Daniela, pues se corta el pelo y la verdad es que también fue así como muy impresionante para todos sus seguidores. Elena Meritano dio un gran ejemplo de amor al publicar fotografías donde mostraba las marcas que le dejaron las numerosas operaciones para erradicar el cáncer que le fue detectado allá en el 2014. Y Adriana Barraza en 2015 se sometió a la extirpación de un tumor, tomó diversas terapias en Argentina para lograr erradicar el cáncer. Y la maestrasa Patricia Reyes Espíndola se sometió en 2011 a una mastectomía y reconstrucción del seno izquierdo. Y no sé si sigue así, pero ella sacó muchas fotografías, así sin pezón, dijo, así está perfecto. Qué buena foto. Sí, muy buenas fotos. Sí, hizo un trabajo artístico al respecto. Increíble. Para hacer la comunicación mucho más poderosa, lo hizo muy bien. La maestra, tal cual. La maestra. Luz Casal luchó en dos ocasiones contra el cáncer de mama en el 2007 y en el 2010. La detección oportuna es lo que le salvó la vida. Y Angelina Jolie se realizó una doble mastectomía preventiva luego de que unos estudios se dieran cuenta de que tenía el gen BRAC1, el cual contribuye al cáncer de seno y ovarios. Si ustedes están pensando en eso, consulten muy bien con varios médicos, porque no todos los médicos recomiendan que se haga eso y que no es tampoco garantía absoluta de otro tipo de consecuencias. Sí, es muy radical. Es muy radical porque aparte viene desde los ganglios, o sea, no es nada más, o sea, sí es algo complicado. Sí. Bueno, la actriz de Sex and the City, Cynthia Nixon, fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2007 y a partir de ese momento promueve la autoexploración como una gran herramienta para detectar el cáncer a tiempo. Kathy Bates, ganadora del Oscar por Misery, fue detectada con cáncer de mama en etapa 2 en el 2012, tras someterse a una doble mastectomía. Asegura que su vida hoy vale más que nunca. Kylie Minogue padeció cáncer de seno en 2006 y después de diversos tratamientos pudo vencerlo. También Olivia Newton-John fue detectada con cáncer en el 92, fue sometida a diversas operaciones y tratamientos. Después de vencerlo, se convirtió en una vocera contra la lucha del cáncer de mama. Oigan, ¿saben quién también? Lo que pasa es que seguramente no tienen imágenes, pero porque no estamos hablando de... Estamos hablando de mujeres. Pero el guitarrista Ted Nugent también tuvo cáncer de mama. ¿De qué grupo? De varios. Pero además es un tipo súper greñudo con su guitarra, el metal, y decía, güey, pues me daba pena. Pero ahora habla de eso para hablar de la importancia también de cualquier anomalía en los hombres. Porque también es que... Por supuesto, la autoexploración, o sea, no nada más es para las mujeres, es importante dentro de los números. También hay un número importante de hombres. Entonces, bueno, hay que hacerse los estudios necesarios, estar en contacto directo con el médico de confianza. Y como ya escuchamos hoy, también con el oncólogo. Y perderle el miedo al título de oncólogo y más bien utilizarlo como un experto en prevención. Y a lo mejor sí hay mayor número de mujeres con cáncer de mama que hombres. Entonces, es un hecho, pero no están exentos. Y otro cáncer que luego casi no se platica es el testicular. También los hombres tienen que explorar los testículos. Cuando cualquier cambio, también tienen que acudir a hacerse un estudio. Muy bien. Entonces, ahí les va. Déjalo, pongo ahí, dice. A todas nos puede pasar. No tengas miedo. El cáncer tiene cura. El mejor tratamiento es la detección temprana. Nada. Nada.